Si quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Hola, bienvenidos al sorteo 6841, estamos en el Samán de la Suerte, para hoy jueves 28 de abril. Nos acompañan los delegados de la empresarial Lotería del Cauca, en funcionamiento a las baloteras. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de droga en la rebaja y efecto a nivel nacional. Y en el departamento del Cauca, en acertemos y juguemos, Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte. Conozcamos el resultado para el Samán de la Suerte, gana el número 3632, verifiquemos juntos el número ganador para el Samán de la Suerte, 3632, 3632, número ganador, delegada, eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades, recuerde si quiere ganar, ganar de verdad, juegue el Samán de la Suerte.